...mes desde el triple homicidio en una tienda hispana en Montgomery, Alabama, que dejó consternada a una familia. Ahora el arresto de un sospechoso en el caso les brinda algo de consuelo. Pues yo realmente solo espero que se haga justicia y que esta persona jamás vuelva a salir. O sea, realmente no vuelva a salir porque no hay dinero y no hay perdón para poder justificar lo que él hizo. Saber que no solo le quitó la vida a una persona, sino a tres. Y que pues quedaron familias, hijos, padres. Michelle Nambo era novia de Billy Daniel, el joven de 20 años que murió ese día junto a su papá Ramiro López de 43 años y un amigo de la familia George Elijah de 50. El sospechoso identificado como George Butler de 18 años enfrenta cargos por asesinato. Este martes se presentó en corte y permanece en la cárcel sin derecho a fianza. Pero cabe destacar que el caso aún está bajo investigación y que nadie ha sido declarado culpable hasta el momento. Mientras la investigación continúa, Michelle hace todo lo posible por mantener el recuerdo de Billy Daniel presente. Quiero que Billy sea recordado por la increíble persona que fue, por una persona trabajadora, una persona honesta, una persona con un corazón muy bonito. Y me quedo con todas las lecciones que él me dio, con las cosas que me enseñó y con los momentos lindos.